Los imperialistas por ahora no están dejando otro camino que el de la lucha de los pueblos. Todo esto también es nuestra responsabilidad. Puesto que nuestra victoria será la victoria de todos, la lucha de todos es nuestra responsabilidad y es parte de nuestras preocupaciones diarias. La suerte de los patriotas que luchan en cada uno de los países de América o del mundo en general contra la opresión imperialista, colonial o neocolonial, es también nuestro problema. Consideramos que la raíz de la burocracia está, nosotros lo hemos llamado en cierta falta de motor interno de algunos funcionarios. Es decir, le falta sentir en sí mismo el problema de que se trata. Cierto temor a las consecuencias de los actos que obligan a la protección del papel, siempre un papel por delante, que además en Estados Unidos también se desarrolla, no es solo el comunismo, hay mucho papeleo también en las oficinas públicas norteamericanas. Y por último, ese desconocimiento real del problema. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. En el caso del Che Guevara, una de las cosas que siempre he respetado mucho es la idea de cómo se concibe el sacrificio, no como fin, sino en qué medida se expresa la valentía a través del sacrificio, pero con un objetivo claro, que no es la resistencia en sí misma, sino es el proyecto, coronar un determinado proyecto de liberación social y de justicia. Para nosotros la importancia y el legado del Che, en primer lugar, es el internacionalismo, es pelear en otras tierras por una causa justa como fue la Revolución Cubana, y en segundo lugar, sentir como propia cualquier injusticia en cualquier parte del mundo, y eso transformarnos en compañeros y poder dejar su ejemplo y su lucha en cualquier lugar del mundo. Bueno, yo soy nacida en Santa Clara, conocida en Cuba como la ciudad del Che, y a lo mejor por eso también tengo como que cierta afinidad por su figura. Al estudiar artes plásticas y la duerme de la escuela de pintura de Villa Clara, ha sido un compromiso eterno representarlo en mi trabajo, y lo he hecho en varias ocasiones, siempre tratando de captar esa esencia, ese líder, ese hombre, pero ese ser humano que fue el Che para todos nosotros, y nada, para mí siempre va a ser un punto de guía, un lugar de estudio, de crecimiento, la figura del Che. Hay una riqueza de programa en el Che, hay una riqueza de discusión, hay una riqueza de construcción de la persona nueva, en la medida en que forjaba el proceso productivo de sustentación de la sociedad cubana en transición socialista. Es decir, producción no solo como la creación de objetos de consumo, sino como la creación de la misma persona en el proceso de producir sus circunstancias. En ese sentido, es un marxista, pudiéramos decir, ortodoxo y al mismo tiempo hereje. Es un marxista originario, diría. El sacrificio del Che Guevara, la coherencia del Che Guevara, a nosotros nos simboliza una pureza de lo que es ser revolucionario y lo que es la revolución. Por otro lado está el pensamiento, que por supuesto en él no estaban separadas una cosa de la otra, pero en las apropiaciones del Che puede que hay un poco de separación, que está como el pensamiento del Che sobre el socialismo, los problemas que piensa, la lucidez con la que piensa, los problemas de la transición socialista, a los que nosotros, los problemas relativos a la cultura, los problemas relativos a la economía, a la política, a los que nosotros tenemos que volver también para encontrar respuestas a desafíos que nos enfrentamos ahora mismo. Si hay un hombre que se convirtió en símbolo internacional, en ejemplo para todos los que defienden las causas justas y en guía, para quienes apuestan por convertirse en mejores seres humanos, ese es, sin duda alguna, Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che. Sobre su impronta y también sobre la manera en que un grupo de personas trabajan por mantenerla viva, conversaremos hoy desde Cuba. Llegamos hasta el Centro de Estudios Che Guevara, ubicado en el municipio Plaza de la Revolución en La Habana. Justo aquí vivió el Che durante varios años y hoy se almacenan decenas de investigaciones, más de mil documentos oficiales y personales, fotografías, materiales audiovisuales, vinculados con la obra de ese guerrillero internacionalista argentino, cubano, del mundo, y que además tuvo varias facetas que conoceremos también en esta emisión. Quédense conectados con nosotros hasta el final y entérese de todos los detalles. La definición del Centro como institución es el estudio de la vida y obra del Che, conceptualmente, pero también de proyección y divulgación para que en Cuba y en el mundo se conocieran facetas del Che desconocidas hasta el momento que se nutren de los propios archivos personales del Che y los que en Cuba existían. Pero es muy interesante, porque aquí refleja todos los intereses desde el punto de vista del conocimiento que tuvo el Che, tanto en las obras clásicas de Lenin, libros de literatura, libros de ciencia, de tecnología, de economía, están las obras de Martín, es decir, es un hombre, y además, que lo más importante para mí es que es una biblioteca en Martín, porque aquí están, no lo voy a tocar, las marcas que le fue haciendo el Che a los conceptos cuando estudiaba a Marx y ese demás, y él iba minuciosamente marcando conceptos y cosas que después fue empleando en sus artículos y en su conocimiento. Es decir, estamos aquí en presencia de una biblioteca mía y de una oficina de trabajo para su placer, porque él no tenía que cumplir ninguna meta de trabajo, sino para satisfacción de su conocimiento, que fue alguno de los rasgos fundamentales. O sea, todos estos libros son originales que él los tenía aquí. Y marcados también. Bueno, es su costumbre, es su realidad y de amistad. No te los quiero sacar porque esto está en un proceso de reformulación y de preparación, pero que realmente no. Lo interesante que tiene es una biblioteca viva, aquí está, por ejemplo, libros de ajedrez, es decir, cosas que él tenía clasificando como elementos que le dio. Lo que enmarca el valor fundamental del centro es que se nutre básicamente de documentos, algunos inéditos, manuscritos del Che y que completan una visión totalizadora de la vida y obra del Che desde la niñez hasta su desaparición en Bolívar. Objetos son muy pocos de una determinada etapa, porque además, excepto el uniforme guerrillero del Che y algunos objetos personales, aquí no hay mucho más, porque de la infancia lo tiene su familia. Pero de todas maneras, ellos han colaborado muchísimo con nosotros y eso es lo que nos permite completar una visión de este tipo. Ahora, ¿qué sirve y para qué sirve fundamentalmente lo que le podemos suministrar a cualquiera que se acerque a nosotros? Porque tenemos justamente un ordenamiento, que creo que es lo más importante, de esa obra clasificada a partir del contenido de nuestro archivo documental, que fue precisamente el que premió Naciones Unidas como la colección de video obras más completa que existe en el mundo. Cuando salió a la palestra la primera exposición de chef fotógrafo, que se hizo en Valencia, porque uno de los valencianos fueron los que recuperó bajo un trabajo que siguió Camilo, de las fotos que estaban en negativo y que no se veían muy bien, y eso se pulió y se trabajó, que son estos libros que yo les enseñé. Cuando fuimos a Valencia, él y yo, había especialistas en fotografía y me agarraban de la mano y me decían, pero es que también fue buen fotógrafo, porque impresionó en realidad, no solo porque la imagen puede haber sido muy bien hecha, sino porque además la consideraban que tenía un sentido de modernidad, el encuadre de la foto y el propio contenido, es decir, que también logró tener esa cualidad. Y esto lo tenemos aquí. Entonces, por lo tanto, son cosas que potencialmente el centro puede brindar en toda esa gama de especialidades, como otras que yo añoro que los jóvenes también escriban para cosas de la obra del Che y que pueden enriquecer muchísimo el trabajo del centro. La filosofía es como si fuera el esqueleto de la obra del Che. Tú no puedes estudiar la obra, el pensamiento y el actuar del Che si tú no tienes muy claro cuál es el conocimiento filosófico que avala esto. Y ahí sale muy favorecido, desde lo que hizo el Che, el propio pensamiento marxista. Si alguien fue un admirador de la obra de Marx fue el Che Guevara, porque lo estudió desde muy joven y siempre todo lo que hacía lo calzaba en función de defender esa obra gigantesca. Además de leer a Lenin, porque no lo conocía mucho cuando llega el triunfo de la revolución, pero se vio en la necesidad obligada de penetrar en él para hacer la transición socialista o la construcción, dependencia de cómo le gusta el término, usar a cualquiera, sin la obra de Lenin y la experiencia de la revolución de octubre, no se puede valorar el camino que se va a seguir, independientemente que desde Cuba se luchaba por un camino autónomo en algunas cosas, pero que evidentemente esa concepción teórica tenía que estar avalada por los clásicos del marxismo. Y el Che fue muy estricto en estas cosas y además lo estudió profundamente. Por lo tanto, la filosofía en cualquiera de las variantes, porque es asombroso, yo siempre me pregunto, cuando a mí me asombró, cuando Aleida me pone en sus manos el archivo personal del Che para que yo lo ordenara, me dice, ordenalo y de pronto me encuentro un grupito de libretas y era con la letra del adolescente que le había puesto el título de cuaderno filosófico. Después me encontré, porque no tenía fecha, en una entrevista que le hace Galeano, donde él decía que a los 17 años empezó a construir un diccionario filosófico porque entendía que tanto él como sus amigos lo necesitaban. La primera pregunta que yo me hice, porque además el diccionario tiene un rigor que yo hacía a los 17 años, que fui profesora de historia de la filosofía. Es decir, que son cosas que te marcan y que no lo puede desmentir nadie. Pero conjuntamente con eso, haciéndose marxista, para hablar desde el punto de vista teórico, cuando ya obtiente la necesidad, después del triunfo de la revolución, de no solo interpretarlo desde una concepción filosófica y marxista que era, él sabe bien que la economía forma parte de esto. Y se adentró en el pensamiento filosófico, lo que pasa es que el pensamiento económico del Che tiene aspectos críticos en función de que él estaba mirando ya algunos problemas en las visitas que hacía o en las relaciones con los técnicos que existían aquí y de los países socialistas, se percataba que había algunas pequeñas dificultades o grandes. Y después eso fue atacado por algunos, pero yo sí creo que es un mérito que tiene y que es importante que insistan ustedes como jóvenes en esto. Se puede o no estar de acuerdo con cosas que dice el Che, pero sin duda de ningún tipo lo que no se puede negar, que de esos estudios lo llega a afirmar y lo lleva a afirmar que, si no se para, lo que está ocurriendo allá, el socialismo desaparecerá. Después, sumado a todo eso, está su interés por una cultura general, el papel del hombre, pero el hombre no como instrumento práctico, sino además penetrar en el interior de ese hombre, llegar a alguna cualidad que tenía ese pensamiento, sobre todo el humanismo del Che. Humanismo que tiene sus raíces en el estudio desde muy joven, cuando se preocupaba por entender en las corrientes filosóficas qué era para los filósofos el hombre. Y entonces, claro, ese hombre no es el que resulta del marxismo, pero sí se suma una visión de conocimiento que lo lleva a elevar al hombre, como él mismo afirmó, el centro de toda transformación. Por supuesto, apoyado y avalado por el marxismo. Y a todo eso hay que acompañarlo de un estudio profundo, por placer y por gusto de literatura. Él dominaba y estudiaba la literatura universal completa, la de América Latina tiene escritos, que desde muy joven lo valora las obras de los clásicos. La historia, el estudio de las biografías, un admirador de Simón Bolívar, que lo estudió también. Todas estas cosas fueron amalgamando una visión completa, que si no era integral totalmente, sí se acercaba bastante una visión totalitaria de lo que podía ser el conocimiento y el valor de las culturas autóctonas nuestras, de las potencialidades que tenía nuestro continente para, si se quería, lograr alcanzar un mundo nuevo. El pasado 8 de octubre se cumplió el 55 aniversario de la desaparición física de Ernesto Guevara, el guerrillero heroico. Un hombre que puso por encima de todo una promesa tan noble como la emancipación del pueblo boliviano como última misión y que aspiraba, tenía como proyecto político la lucha por la liberación de los pueblos tercermundistas, especialmente los de América Latina. Déjanos saber en los comentarios cuál es la idea o la anécdota favorita que tienes sobre el Che. Nosotros regresaremos dentro de 15 días desde Cuba. ¡Gracias!